6.40 minutos, gobierno de la mañana, Z101, es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras. Hoy nosotros tenemos, bueno, varios temitas ahí que voy a tratar, pero hay uno que hoy, que es de corte internacional y que es destacado por los diarios, los diarios del mundo. También nosotros aquí, es la principal información del periódico El Día, y habla de la guerra comercial china, Estados Unidos, el enfrentamiento de Google Highway, en líneas telefónicas, Estados Unidos aprobó una licencia a la empresa china por 90 días, pero parece que va a perder acceso a aplicaciones y desarrollará un sistema operativo libre, dice la información que tenemos aquí en las manos, la hegemonía del Android, que peligra en el mercado global, y todo esto se engloba así, pero es sobre una situación que hay a nivel mundial, y ese horizonte conflictivo, sin señales de una solución pronto, hablábamos de eso tempranito en la mañana, guerras en zonas de producción, es más que esto, que vemos y hemos estado viendo, de producción de petróleo, de gas, desplazamientos masivos de poblaciones, hemos visto como parte de todo ese proceso, esa crisis de productividad, sobre todo en Occidente, disputas terribles sobre, por el control del cambio tecnológico en transporte, en un transporte que pueda ser eficiente, y que ha motivado una especie de guerra comercial, donde China parece llevar la delantera respecto a Estados Unidos, o sea, en ese contexto, y quedándonos nosotros, no en este conflicto que tiene su origen y afecta, justamente en España, con el tema del highway, así creo que se pronuncia, sino también en los retos que tiene, incluso aquí en la región nuestra, en América Latina, el tema, ¿verdad?, de ese mundo, que ya no es... One Way. One Way. One Way. Sí que ya no es unipolar, tú entiendes, y que como esta mañana nosotros un poco profundizábamos en el análisis, respecto a todos esos procesos de búsqueda, ¿qué hay para ese nuevo orden, y esa nueva geopolítica y la geoestrategia que se va a diseñar para ir recomponiendo esas fuerzas que se miden en lo económico, caso China, armamentismo, Rusia y por supuesto Estados Unidos, que yo creo que es el que está colocado en una peor posición respecto de toda esta polarización que ya no es una, que ya son tres indiscutiblemente, y eso definitivamente yo creo que mantiene en vilo y con muchas preocupaciones. Por eso el mundo amaneció hoy a sí mismo en una especie de shock con esa noticia, esa noticia del divorcio y la separación de bienes de Google respecto de Highway, pero el tema es más profundo que eso. Eso es una coyuntura en medio de esa guerra, en medio de ese proceso del que acabamos de hablar, y que tiene que ver con esa colocación de las fuerzas, y la hegemonía a nivel global. Y bueno, ya retrotrayéndonos un poco al ámbito local, y volviendo al tema también medioambiental, Jesús, tocar dos aspectos, uno que tiene que ver, y que han sido tema de discusión en estos días, y hoy veíamos nosotros a mi querido amigo Claudio Acosta, que trataba el tema en su columna del periódico Hoy, de manera muy interesante respecto al senador estadounidense, que han puesto mucha gente a rasgarse las vestiduras, hablando desde una perspectiva y una lógica de que si tú eres mi enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y no necesariamente tiene que ser así. Es un razonamiento que explica la injerencista y afrentosa carta del senador demócrata, Bob Menéndez, al secretario de Estado Mike Pompeo, a quien solicitaba que Estados Unidos interviniera para impedir que la constitución, aquí en República Dominicana, pudiera modificarse, y pudiera modificarse para permitir una nueva repostulación del presidente Danilo Medina, a prestos en los que está desde hace muchísimo tiempo, y que haya sido considerada como una preocupación de gente que, entre comillas, a sí mismo, entre comillas, son amigos de República Dominicana, y que no desea entonces que una situación de tanta inestabilidad en la región, como la calificaron, la calificó el vocero del Partido Revolucionario Moderno del PRM en la Cámara de Diputados, y también los diputados de la facción de Leonel Fernández en el PLD, en términos bastante parecidos. Se han pronunciado, se pronunciaron los diputados que se definen como seguidores de Leonel, y que junto a la bancada del mayor partido de oposición, aunque es indiscutiblemente el PRM, en la Cámara Baja, dicen que van a impedir que la reelección pase. Y se han agarrado con uñas y dientes de lo dicho por el senador Bob Penéndez. Coincidieron también diputados leonelistas y PRMistas en que cualquier intento que haya de imponer la repostulación por vías ilegales, pues esto podría desencadenar disturbios, podría desencadenar en alteración de la paz social, o incluso podría desencadenar en algo peor, como decía el expresidente Juan Quiñones, quien recordó que la revolución de abril a ese nivel hacía las comparaciones, en 1965 explotó cuando un grupo de patriotas trató de que se volviera entonces a la Constitución de 1973, vulnerada entonces por un golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y cuando se escuchan esas comparaciones en estos casos, hay preguntas que obligan a la reflexión. Por ejemplo, si en verdad la cosa es para tanto como han sido planteadas. Y una de las preguntas en la que sostenía precisamente ese análisis mi amigo Claudio es precisamente en el 68% de la población que según las encuestas rechaza la reelección y que si estaría dispuesto entonces a tirarse a las calles o si se trata solamente de una amenaza que queda implícita en esas fuerzas políticas que han cerrado fila contra cualquier tipo de repostulación del presidente Danilo Medina, como lo fue también en otros casos, otros que siendo presidente pretendían esas repostulaciones y también llevaron la Constitución al paredón para ellos defender o para quedarse en el poder y defender sus intereses, el de su grupo o el de su partido. Pero cualquiera de esas posibilidades puede resultar bastante horripilante, ciertamente porque las actividades reeleccionistas siguen su agitado curso, a nadie le importa y su principal beneficiario, que en este caso es el presidente Danilo Medina, se hace el loco, se hace el sordo, ¿verdad? Y bueno, hacer ser el tonto ya sería demasiado un armador como Danilo Medina, que yo os digo que es el verdadero comezolo desde siempre, o el impulsor del comezolismo desde siempre. Así las cosas, yo lo que creo es que hay que mantener la coherencia. O sea que el presidente es el más comezolo de los comezolos. Bueno, lo que pasa es que cuando inició el gobierno en 1996, ¿verdad? Mientras Leonel teorizaba, Danilo Medina armaba la cosa, porque no tenemos nosotros por qué tampoco regatearle sus capacidades al presidente Danilo Medina. Y sabemos todo lo que ha hecho en ese partido y cómo ha armado la cosa. Y no estoy hablando, entiéndame por favor, como lo estoy diciendo. Entonces, así las cosas, yo creo que ha sido el principal comezolo, o el más comezolo de todo, o por lo menos el armador de la filosofía del comezalismo, como lo es ahora del brincacharquismo de cara a la repostulación, que es el tema que nos convoca a nosotros en este momento. Por último, ya nada más decir, porque lo voy a tocar muchas veces, pienso yo, el tema del Parque del Este. Señores, contra todo lo que está estipulado, contra todo lo que establece la ley, que para tú levantar una obra de ese tipo, como la que se pretende ahí en el parqueo del Parque del Este, una terminal de autobuses, dicen ellos, aunque han iniciado y reiniciado los trabajos de manera ilegal, y todo parece que es un gran centro comercial ahí, en ese Parque del Este, donde los cientistas ecológicos han dicho que no existen condiciones, que eso sería no solamente una rivalización para él, la segunda más importante instalación deportiva del país, escenario de eventos deportivos internacionales, y hasta políticos en los últimos tiempos, porque ahí estuvieron la gente de Danilo midiendo fuerza en el pabellón de Balomano, en este fin de semana, parqueándose encima de las camas, y en todo lo que encontraban a su paso, tragándose las áreas verdes, porque resulta que el parqueo lo tienen intervenido de manera ilegal. E insisten mientras se esperaba que el Tribunal... Superdad Administrativo. Emitiera, ¿verdad?, emitiera el fallo respecto de este tema, por un lado y por el otro, que se conociera también lo del permiso de uso de suelo, que en principio se empezó a trabajar sin ellos, y después hubo ahí entre compras de regidores y cuantas truchimanerías, como saben hacer los políticos del patio, que dentro de la rastrería poco les importa el daño que puedan cometer al bien común, en este caso, unas instalaciones y un parqueo que nos afectaría a todos, afectaría sobre todo al deporte. A pesar de que no tienen ellos un estudio de impacto ambiental con el disque ministro de Medio Ambiente que nosotros tenemos, que tuvo la desfachatez de presentarse con una cartita de no objeción, tres meses después de que habían iniciado los trabajos, paralizado posteriormente porque la comunidad y con recursos legales, bueno, pues entonces intervino. Y ahora retoman de nuevo esos nuevos trabajos ahí en Parque del Este, sin importarle absolutamente nada de esto. Están trabajando las máquinas a todo vapor. Descaradamente. El mamotreto. Otra cosa que nosotros tenemos que es similar al ministro de Medio Ambiente, es el ministro de Deporte, que no ha dicho en esta boca es mía, en esas instalaciones de las que él también es responsable. Y entonces nosotros no sabemos a quién llamar la atención. Nos dicen que exageramos la cosa cuando decimos que Danilo Medina, que no es ajeno a nada de esto. Porque una obra de esa magnitud no se hace por encima del presidente de la República. Pero mientras tanto ahí están todas las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas, del Grupo Estrella y por supuesto con la bendición de Alfredo Martínez, que es el alcalde de Santo Domingo Este y que debería, que debería entonces propugnar y que debería proteger a nuestro municipio. Y ese Parque del Este es un pulmón, no solamente para Santo Domingo Este, sino para el país. Lo propio, el Parque de los Tres Ojos y por encima de la ley y por encima del ecocidio que podrían ellos cometer, siguen ahí de manera ilegal las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas, del Grupo Estrella, con la bendición del cañero irrumpiendo y destruyendo el parqueo y de plano, señores, que le queda a menos de 50 metros, también poniendo en peligro la vida del Parque de los Tres Ojos. Gracias. 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 Gracias.